Ocupamos un modestísimo puesto 116 entre 148 por el número de procedimientos para poner en marcha una empresa y ponerla a andar. Por eso estamos haciendo un esfuerzo para saber qué tipo de normas hay que suprimir para favorecer a los emprendedores. Ocupamos el puesto 125, muy malo, de 158 por el marco regulatorio, lo cual quiere decir que tenemos un sinfín de normas a las que nos dedicamos con enorme entusiasmo todas las administraciones con gravísimo deterioro o perjuicio para las empresas. Si hemos cedido soberanía y hoy los presupuestos de cualquier Estado miembro son vistos por las autoridades de Bruselas antes que por el Parlamento Nacional, nos queda crear obligaciones europeas para financiar la economía europea, que es el gran salto político. Diré simplemente porque me dicen que el tren se va, que los Estados Unidos nacieron cuando las 13 colonias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en la guerra de la independencia contra el Reino Unido. Los cinco próximos años daremos un salto gigantesco en este tema y estaremos dentro ya o en vísperas de lo que serán los Estados Unidos de Europa. Nos queda la integración económica, los contratos de competitividad, es decir, hacer las reformas que convengan al conjunto a cambio de financiación comunitaria, lo cual supone una limitación de soberanía, nos dirán qué es lo que hay que hacer, pero supone en definitiva un paso adelante. Y eso terminará en la unión política, insisto, en los Estados Unidos de Europa, que es la aventura de esta generación, una aventura que en mi opinión debe plasmarse en los próximos cinco años.